Tomamos contacto con Daniel Oses, que nos tiene en grande la información de la nueva TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil. Daniel, estamos contigo, cuéntanos. Yo sé bien, es porque no te imaginas cuánto he hecho de menos tener en este momento mi fiel amigo, mi base de estudiante en su versión 2019. Pero es un beneficio que, ¿para quién? Usted no está viendo en este momento. Preste mucha atención, porque ya se han entregado más de 18.000 tarjetas de este proceso de año 2019. ¿Qué detalles hay? ¿Qué fechas tendría que entregarse? Vamos a consultárselo en este momento al director regional de Junaep, Gonzalo Raneda. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. Hola, Daniel. Buenos días. Un gusto saludar a todos los televidentes. Efectivamente, hoy día estamos cumpliendo con un compromiso que teníamos como Junaep, como Ministerio de Educación y como Gobierno, de entregar a todas las casas de estudio al 31 de marzo de este año las tarjetas nacionales del estudiante en todos los centros educacionales de la región del Bío Bío para aquellos estudiantes que por primera vez ingresan a la educación superior. Y hoy estamos acá en el Duoc dando cuenta de aquel hito donde ya los estudiantes están recibiendo su tarjeta. Esto es más de 18.000 estudiantes. Comentar también que en la región del Bío Bío son cerca de 190.000 los estudiantes, tanto en básica, media y superior, que tienen la tarjeta nacional del estudiante. Y hoy, con este hito, estamos reforzando un compromiso, pero también una invitación. Una invitación a los estudiantes a hacer un buen uso de este aporte que hace el Estado de Chile para promover y asegurar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educacional. Eso por un lado. Y también, bueno, si los estudiantes tienen alguna dificultad con su tarjeta TNE, tienen la posibilidad de generar o acercarse a la Ceremi de Transporte para generar las consultas y reclamos correspondientes que son el organismo que está mandatado para generar toda la fiscalización respecto del uso de la tarjeta nacional estudiantil. Bueno, director, un dato importante. Contemos a la gente que, claro, yo en este momento yo tengo el que serían, que anhelaría fuese mi tarjeta. Ustedes lo entregan, pero son finalmente cada una de las casas de estudio las que se encargan de coordinar con sus estudiantes cuando se entregan, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros entregamos entre el 21 y el 28, 29 de marzo, las tarjetas en cada uno de los centros de estudio y ya los centros de estudio, así como el DUOC hoy, todos los centros de estudio, los 58 sedes que tiene la región del Bío Bío y que están haciendo entrega de su TNE, en estos días ya han entregado o están entregando. Por lo tanto, obviamente el llamado a los estudiantes es acercarse a los encargados de sus casas de estudio para interiorizarse respecto de la entrega, lugar y fecha, de acuerdo a cómo lo establece y lo ordena cada centro de educación superior. ¿Ya llegó una fecha en la que ya la totalidad de los estudiantes debiesen dar portando su pase escolar, su TNE 2019? Bueno, sí, fecha es importante. Primero, decir que el pase o la TNE del año 2018 tiene una vigencia hasta el 31 de mayo, ya por lo tanto, el 31 de mayo es una fecha clave. Segundo, para aquellos estudiantes que durante el mes de enero se tomaron la fotografía, nosotros como Ministerio a través de Junaeb estábamos entregando a las instituciones de educación superior al 31 de marzo su tarjeta, por lo tanto, deberían tenerla durante esta semana ya disponible para poderse retirar. Pero también está la segunda fase, la segunda fase de la toma fotográfica, y esa segunda fase termina precisamente hoy, 29 de marzo, donde aquellos estudiantes que se han sacado la fotografía durante febrero, marzo, van a tener la posibilidad de que esa TNE le llegue antes del 31 de mayo. Pero ya, quienes no alcanzaron a hacerlo, al día de hoy, en esta segunda fase de toma fotográfica, ya figuran como resacados, y también el llamado ahí a hacerlo lo antes posible, porque en el fondo, mientras más tiempo demoran, más tiempo va a demorar también en llegar su TNE, y obviamente eso va a repercutir de alguna otra manera en el bolsillo de nuestros estudiantes, y el objetivo de este esfuerzo que hace el Ministerio de Educación, el gobierno de Chile, por un lado, pero también los transportistas es precisamente eso, favorecer a que los estudiantes no tengan que pagar su pasaje completo, sino que, por un lado, o tener un pasaje gratuito, dependiendo del caso, o rebajado. Así que la invitación es apurarse, y las fechas están establecidas, están disponibles también, y por supuesto la idea es que los estudiantes se acerquen a sus centros de estudio a preguntar al encargado cómo van estos procesos. Director, muchas gracias. No, muchas gracias, Daniel, y que les vaya muy bien, y que tengan todos un muy buen día. Muy amable, bien. Escuchamos entonces las palabras del director regional de Junaed, dando cuenta entonces de este proceso, y yo, de verdad, que me quiero quedar con este pase, porque el beneficio, uy, uy, sí que es muy bueno. Lo importante, aprovechelo bien, y si usted es de los beneficiados que tiene ya en su mano la TNE, aprovechelo, y si no, apúrese y coordíñese ahí con su casa de estudio para que pueda disfrutar entonces de este beneficio que va a ser vigente hasta el 31 de mayo de 2020. La información oficial está entregada hasta el 31 de mayo, la vigencia de la anterior, pero no dejen estos trámites para el último. Es bueno saber que viene con un montón de beneficios, y es importante hacer este trámite a tiempo, de manera responsable. Gracias, Daniel.